El INE y el Tribunal son los que más gastan en el mundo, en la organización y en la ejecución de las elecciones, que se reduzca el número de legisladores, que no haya tantos, que todos sean electos por el voto del pueblo, que no haya diputados plurinominales. Sino que todos sean nombrados por el pueblo, electos por el pueblo. Bueno, eso básicamente y que los candidatos para los órganos de dirección en el Instituto Electoral o en el Tribunal Electoral los proponga el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que el pueblo decida. Eso es todo y que se destierre el fraude electoral. Que ya no se vuelva a repetir ningún fraude, porque ha significado, además de daño, vergüenza para México, es parte de la picaresca política. Elecciones en México, sinónimo de fraude. De tiempo atrás, nunca ha habido democracia, es hasta ahora que empiezan a darse los primeros pasos. Y en algunos intervalos en la historia, 10 años de la República restaurada y también con denuncias cuando gobernó Juárez y cuando gobernó el presidente Lerto. Pero luego Porfirio Díaz, imagínense, 34 años, se sabía por anticipado quiénes iban a quedar, porque él hacía las listas y los gobernadores tardaban 20, 30 años. En el poder, así como él. No había democracia. Tengo con la Revolución, pues, este, solo Madero. Por eso es el apóstol de la democracia. Pero también por eso lo asesinaron. Y luego el maximato y el surgimiento de un partido único. Ya no era don Porfirio, sino doña Porfiria. Hasta hace poco. Y eso que quisieron simular con una democracia muy peculiar, a modo, entre dos partidos que representaban los mismos intereses, para hacernos creer de que ya se había establecido la democracia en México. Antes, cuando el partido único, existían los partidos paleros. Luego, se ponen de acuerdo. Bueno, pues, aquí López Obrador, de un contexto de lo que hoy se está buscando promover en la Cámara de Diputados, que es esta reforma y, posteriormente, pasará a la Cámara de Senadores para hacer la vida más pública. Y también, pues, ¿para qué tenemos tantos senadores? Si de muchos de ellos no se hace ni uno, pues, mejor vamos recortando y que nos invierta en el pueblo. También sabemos que, bueno, a más de alguno o alguna, pues, le regalan pluris a cambio de actividades que no están contempladas en la ley y que, bueno, pues, no deberían de ser. Inclusive, también lo hemos señalado como un tema de delitos. Ahora, siguiendo con la información, familia, gracias por seguir con nosotros sintonizándonos. Bueno, pues, te platico súper rápido lo que está pasando aquí. Y es que la señora, pues, ya no aguantó. Pues, ¿qué? ¿A poco creían que era amor del bueno? Bueno, Yadira Carrillo llora, ya no tiene dinero, que ya la dejen de estar persiguiendo. Aquí el mafioso es el marido, ella no tiene que ver. Y le aparece una mansión en California. ¿Quién pompó? Como diría López Obrador. Pues, así que digan ustedes, pobre Tuchita, pobre Tuchita no está. Mientras el marido anda ahí, este, engarrotado, pues, la otra, pues, sí va, lo visita, lo que sea cada quien. Pero, pues, al parecer ya está llegando el cansancio, porque, pues, nomás no sale. Y vean nomás este caso, ¿no? Bueno, fuera que uno, aplicando en el Infonavit, uno pudiera ser partícipe, ¿no? Pudiera participar para tener una casa así, ¿no? O en las rifas del sorteo de la estrella, ¿no? Uno pudiera tener la oportunidad de tener una casa así. Pero, ¿sabes qué? Esto no es posible, esto en las películas o teniendo un marido que le lavaba el dinero a expresidentes, posiblemente. Pero a mí que me enoja, me molesta que sean tan mentirosas, que lloren ahí ya casi, casi hasta el moco ahí embarrándoseles en la boca, sufriendo que por la virgen, que por las chanclitas del niño Jesús. Cuando las agarran, todas son católicas, pero cuando andan ahí en el jangueo, nadie dice nada, nadie habla, nadie menciona. Y por qué hubiera... A ver, si de verdad estuviera arrepentida, antes de andar cambiando al Juan Collado por otro, como así lo están señalando, entrego esta casa, yo no me hago responsable de los delitos que hizo mi marido porque yo no sabía nada, y me voy a rasear mi vida, está bien, está bien. Si el señor ya no va a salir, está bien que rehaga su vida, pero que no engañe. ¡Gracias!